Un programa de radio, aunque no lo hayas hecho nunca en tu vida, arranca siempre así, con un saludo, buenas noches, y un programa de radio arranca también con una sintonía. Un saludo, una sintonía. Y a partir de aquí dame algún consejo para esta noche, porque no sé ni lo que tengo que hacer. ¿Qué tal, Javier? Pues, hombre, el consejo es que vayas a hablar con la directora de esta cadena y le digas cómo es que me has dado las dos horas de madrugada terribles de 4 a 6. Mi consejo es, primero, que pidas explicaciones. Segundo, tómatelo con calma, disfrútalo y escucha mucho lo que te tienen que contar los oyentes. ¿Qué tal, Javier Casal? Buenas noches. ¿Cuántos años estuviste haciendo tu radio de madrugada? Radio de madrugada estuve 7 años, desde el 90 hasta el 97. Y he empezado con esta pequeña broma de quejate a la directora, porque, Javier, yo esos años, cada noche pensaba, por favor, yo me quiero ir a dormir. Pero, ¿qué hago aquí trabajando de madrugada con toda mi carrera de periodismo? Que yo pensando que me iría por el mundo. Yo, cuando la estudié la carrera, estaba convencida que acabaría de corresponsal en Nicaragua o en algún sitio apasionante. Y me veía cada madrugada. A mí la noche no me gusta mucho. Me gusta ir a dormir temprano. Pero, no sé, al final ya me familiaricé con todo ese público de madrugada que es muy, muy especial. Por eso te decía, disfrútalo mucho, porque el oyente de madrugada es único. Yo soy parte de esos oyentes, lo sabes, ¿no? Yo estudié periodismo escuchándote primero a ti y después a Roberto. Llegaba luego a clase con unas ojeras tremendas. Y el otro día lo contaba aquí en la radio. Nadie me creía que Roberto hacía el hablar por hablar cuando tú no estabas. Y que ocurría lo mismo, ¿no? Al revés. Es decir, que tú hacías el hablar y luego él se amanece y nada, toda la madrugada de radio casi hasta morir. Pero bueno, por supuesto. Roberto Sánchez y yo creamos una familia. Es que en el fondo éramos la familia de la madrugada. Y entonces, cuando uno quería tomar vacaciones, en vez de irse primero a pedirlo al jefe de programas, nos lo decíamos entre nosotros, oye, ¿te va bien tú hacer la semana de Navidad? ¿Me cubres tú a mí y yo te cubriré después? Y sí, sí, yo, él se amanece, nos vamos, lo presenté muchas madrugadas. Y él fue el único hombre, creo, ¿no?, que llegó a presentar el hablar por hablar. Sí, es verdad, es verdad. Mira, no lo había pensado. El hablar por hablar siempre tuvo conductoras, presentadoras mujeres, menos el gran Roberto Sánchez. Hoy el programa, en la era de TikTok, de las redes sociales, ¿tendría el mismo impacto? Pues no lo sé, no lo sé. Yo quiero pensar que sí. El programa, en el fondo, arropaba a toda la gente que de madrugada no puede dormir, trabaja, está haciendo lo que sea, los arropa, que es lo que hace la radio, en el fondo. Y eso podría seguir ocurriendo igual. Quizá no somos tan ingenuos o los temas serían un poco distintos, los temas de la madrugada, ¿eh? Pero la función de la radio de noche, esa de acompañar, ¿no?, de que no te sientas... Es que como a mí me pasa, Javier, cuando yo no puedo dormir, yo coloco el transistor debajo de la almohada y yo me duermo con la voz de la radio. A una hora me duermo con la voz de la radio. Para mí la radio es como esa familia escogida. Para mí la radio es la primera familia que yo escogí. Yo escogí unas voces, escogí unos locutores y locutoras que quería que me acompañaran. Y me siguen acompañando ahora. Y lo sigo haciendo. Yo me duermo con la voz de la radio. Yema, cuando te paran por la calle, te paran por la radio o te paran por la tele. A mí me siguen parando por la radio y te doy a escoger. Hablar por hablar, ventana, hoy por hoy. Según la época, según la edad de la persona, me relata como... Ostras, yo me saqué la carrera de médico oyendo. Y entonces, según la edad, es el hablar por hablar o la ventana. O me recuerdan una parte de, pues no sé, la tertulia de... O Ernest Luke. Depende. Eso depende. Cada uno tiene su trozo de vida asociado a una parte también de mi vida. Y eso para mí es precioso. Para mí es precioso. Nunca... A veces la gente... Fíjate que te saludan y a veces acaban diciendo Oye, perdón, ¿eh? Y siempre les digo Pero no me pidas perdón. Si... A mí me encanta pensar que en un momento de la vida hemos estado conectados a través de la radio. Yo quizá te he ayudado a ti a sacarte una carrera. Mucho. Y tú me has ayudado a mí pues a hacerme compañía, a estar al otro lado. Es una relación de cariño mutuo. ¿Escuchas podcast? No. No. Mira, lo digo así porque creo que es mi asignatura pendiente. O sea, me he quedado como en el siglo pasado, Javier. No, no... No, no, no consigo conectarme pero no te diré me he conectado y no me gustan, ¿eh? Lo que ocurre es que no he entrado aún en el mundo del podcast. Y mira que Juan Carlos Ortega que es podcast total siempre me recomienda podcast y yo hago ver que me lo apunto y le digo que le haré caso y que lo intentaré pero chico, yo soy... Es que soy de la radio en directo. Yo soy de conectarme a la radio aquí y ahora. Lo que esté ocurriendo ahora en este momento. ¿Qué le falta a la radio tradicional, no? ¿Por qué Yema, a pesar de ser un medio fiable según todas las encuestas, digamos que no logra despertar ese interés de las generaciones más jóvenes? Bueno, porque hay una competencia feroz. Hay una competencia feroz. Tú dices el podcast y la cantidad de plataformas que tienen. Ellos ahora tienen tantas maneras de informarse. Informarse, no lo sé. Me gustaría pensar que sí, pero de entretenerse, ¡buf! Tienen muchos canales de entretenimiento y la radio es uno más entre esos canales. Entonces, cuesta que lleguen, cuesta que lleguen. No lo sé. No tengo mucha explicación. Siempre he sido muy mala teorizando sobre la radio, la salud de la radio, ¿sabes? He sido mala. Nunca establezco un buen diagnóstico. Por tanto, no lo sé. No lo sé. La radio es verdad que no atrae a la gente joven. Pero ya te digo, creo que la competencia es demasiado feroz para que la radio pueda triunfar allí, ¿no? No sé. A mí me han puesto un día a hacer el Si Amanece. ¿A ti qué programa de radio, de cualquier radio, te gustaría hacer durante un día? Deportes. Deportes. El larguero. El larguero. Dame el larguero. Dame el larguero y te lo bordo. El larguero con yema mierda. Sí. Yo haría el larguero, podría en carrusel quizá alguna cosilla, pero yo un programa de deportes, sí. Es que me gusta mucho el deporte. Quizá también, te digo, desde que mis hijos ya van creciendo y los dos son ya no solo grandes deportistas, sino muy aficionados al deporte. Y lo pienso, pienso, ostras. Es algo que nunca he hecho y me gustaría probarlo, pero bueno, como te puedes imaginar, ahí queda. Pero sí, si me dijeran en el día de la radio dónde te colocarías durante una hora, yo creo que al frente de un programa de deportes y creo que no lo haría mal. Mira lo que te digo. Y yo estoy convencido. Bueno, ¿y a ti por qué te ha tocado el si amanece? ¿Que fue un sorteo? Creo que sí. Pero estoy muy contento. Primero porque ellos no sabían que yo escuchaba el si amanece cuando era un chaval y estaba en la universidad. Y luego porque, a pesar de lo denostada que está la noche, yo siempre he rendido mucho mejor de noche que de día. Así, ¿eh? Creo que la noche da pie a pensar mucho más, a reflexionar y sobre todo a escuchar a que el ritmo de la radio sea más lento. A veces nosotros, sobre todo los que hacemos radio informativa, llevamos ese ritmo acelerado de otra noticia y otro titular, ¿no? Y otro corte que tiene que entrar. Y la noche, yo lo estoy notando esta madrugada, ¿no? A pesar de los nervios que tengo dentro en el cuerpo, te da pues pie a pararte, ¿no? A medir las palabras y a reflexionar un poquito más que el día. Sí, sí, sí. Eso es verdad. Eso es verdad que que el ambiente que tú encuentras de noche, la calidez que encuentras al otro lado, las ganas de los oyentes de compartir la vida contigo, de compartirla, de sentir que forman parte del programa, eso de día nunca lo puedes encontrar. Y es verdad, tú lo dices, con lo denostada que está. Bueno, yo misma he empezado casi criticando esa franja y que me perdonen los oyentes de la madrugada si queda alguno de esa época mía del hablar por hablar que me perdonen, porque yo la empecé un poco rabiando, diciendo, jo, yo no quiero... Era muy joven, Javier, y yo quería comerme el mundo y es lo que te he dicho antes, yo quería irme a Nicaragua de corresponsal, quería irme a ver mundo y sentía que en la noche no podía aportar todo lo que yo llevaba dentro. Ahora, visto con los años, bueno, estoy agradecida de esa época en la que aprendí, sobre todo, a escuchar a los oyentes, a valorar los silencios, a, no sé, a degustar cada minuto de radio sin las prisas que conlleva el día a día, ¿no? Que te salta una noticia en el móvil y ya lo que... De lo que hablabas hace cinco minutos ya lo ves viejo, ya te vas a otra cosa. No, no, viva la noche y viva los oyentes de madrugada, claro que sí. Yema Nierga, oye, te queremos muchísimo, un beso enorme y solo te voy a pedir una cosa más que me desees mucha suerte. Hombre, te deseo toda la suerte del mundo, Javier, lo harás muy bien, me has dicho te queremos mucho, yo a vosotros también, a vosotros también. Os quiero mucho, feliz madrugada, Javier, y ahora déjame que me voy a dormir. Yo te dejo ir a dormir y déjame que yo diga por primera vez en mi vida que yo dé y a ver qué te dicen los oyentes. A ver qué te dicen. Venga, un beso muy grande. Un beso, adiós, Javier. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER La Radio La Radio La Radio La Radio La Radio La Radio